¡Hola América! Esto es LPA, y ella, la mejor conductora de la televisión argentina, Florencia Peña. LPA, buenas noches, jueves, 22 de diciembre. LPA, LPA, Florencia Peña, Florencia Peña. ¡LPA, LPA, LPA! ¡Hola! Nadie... ¿Cómo está la cotorra? Nadie me diga, te queda bien el pelo corto. ¿Qué bien te queda el pelo corto? Lo odio... Nada. Son cosas que pasan. Nadie le diga a Julieta que parece Shirley Temple. Sí. Pero hoy estoy más que siempre, ¿no? No, hoy te tomó... Hoy está Pampi Booklet. ¿Hoy prendió fuerte? Hoy prendió. Me parece que se le fue la mano a Ivy Chelas con el spray. No, no. Hoy es tipo muñequita... No, pero ese es tu pelo, ¿o no? No, no, no es mi pelo. No, no, bueno, originalmente era cuando tenía cuatro. Pero, no, vos sabés que... Me estás mostrando. No. Que, no, hay un tema que es que hay mucho quilombo de acá a Año Nuevo y Navidad. Entonces yo ya voy a estar peinada de acá al 31. Quedate así. Había que tirar. Le puso spray para que llegue al 2 de enero. Tengo que llegar al 2 de enero. A ver, tenemos la imagen de Julieta. Mirá. No. ¡Es igual! ¡El de Metegol! ¿No es Valderrama? ¡Es un poco Valderrama! ¡El de Metegol! Espera, aparte la rem... Espera, es igual. Mírala, mírala, mírala. Tremendo el parecido, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Así. La, 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 Julieta. La, 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 Julieta. La, 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 la. ¡Qué barba! Ay, chicos, qué horror. Yo le digo, yo siento como que me arrancaron las mechas con los dientes. No, hoy estamos en un día... No, no, es que hoy estuve un día largo porque vengo a ensayar, estamos ensayando 15 horas por día y llegué jugada. Hice lo que pude, chicos. No, no hice lo que pudo conmigo. Le dije, dejadme así, dejadme así. Agradezcan que vine. Claro. Agradezcan que vine. Porque podrían no haber venido, ¿eh? ¿Cuándo arrancan? Bueno, hoy es jueves 22 de diciembre. ¿Cómo le va a ese sector del grupo? ¿Cómo está Florencio? Bien, muy bien, muy contento. Se lo ve bárbaro. Hoy quiero decir una intimidad del grupo. Florencio no venía, no venía raro, porque Florencio es el primero en llegar. Es verdad. ¿Dónde está Florencio? ¿Dónde está Florencio? Claro. Hizo muchas actividades en el día. Ya si él junta el programa y una nota, ya se queda dormido. Se quedó dormido. Entonces, hizo una nota para un medio muy importante y después se durmió. Pero él no puede hacer tantas cosas. ¿Estás agotado? ¿Ya estás agotado? Se estresó. ¿O no? Estoy muy agotado. ¿Está agotado? Míralo. No fui agotado porque fue una nota que vinieron a mi casa y de repente hubo tres horas. No, claro. No, es que imaginate. Quedó de cama. La que está muy activa en la cotorra. Muy activa. Perdón, la veo más grande que de costumbre. Como más... Está fogosa hoy. No, no. Pasa que está... A ver, pasa el tiempo. Se va agrandando. El mundial la volvió loca. Está agrandada. Está agrandada. Pero está agrandada porque es famosa. Está agrandada. Está hermosa. No es solamente una cuestión de edad. Que también. Bueno, hoy me vine a visitar a alguien que no tengo de hijo. ¿Quién viene? Hoy viene Darío Lopilá. Darío. Hermoso invitado para un juez. Está igual, ¿eh? Me encanta. Está igual. Pará, pero en la foto que le pusieron tiene pintados los labios. Sí. Chico, ¿está chequeada esta foto? Pero pará, pará. ¿Es él? Está como con un... Le han puesto como un filtro de más. Parece una foto de un mago. No, sí. Es como un ilusionista. Pero es muy... Es verdad, un ilusionista. Tiene muy carmesí. Acá de mis labios de rubí y de rojo carmesí. Sí. Arte el verano. Nos vamos a reír de él. Hoy nos vamos a reír de él. No con él, de él. No. No, lo amamos. Es muy gracioso. Estamos ensayando 15 horas por día, no damos más. No nos aguantamos más. Y Luisana Lopiláto por Zoom. Nunca vimos una cosa igual. Él dice la letra. Es algo hermoso. Bueno, 22 de diciembre. Chicos, estamos a dos días de la noche buena. Dios mío. Yo ya empecé a armar el arbolito. ¿Ahora? Yo ya me colgué. Yo ya me colgué esto. Cuando me preguntan si tenés arbolito, ¿cómo no? Mirá, ¿y esto qué es? ¿Ya pidió algo la cotorra para Navidad? Sí, la cotorra pidió un montón de cosas. Hizo lista. Todos juguetes. ¿Cómo juguetes? No, está muy infantil la cotorra. Ya está madura para juguetes. Es muy infantiloide porque pide juguetes, juguetes, juguetes. Yo le dije, basta de juguetes, terminás. Si tenés un montón, ¿para qué querés más? ¿Qué hace? ¿Los vende? Qué angurrienta. Escuchá, hay un montón que están nuevos. Otros se le pierden. Sal acá. Si haces así, te encontré con un montón de cosas. No, no, no. Hay gente, chicos. Del otro lado hay gente. Y comiendo. Hay gente. Bueno, ¿qué hace? ¿Julieta ya se terminó el monólogo? Pero... Ya un día tenemos que hacer un programa al revés. Sí. Un día tenemos que hacer un programa con Julieta en la computadora. Para que se vea el trasfondo. No innovemos. Claro. Ahora tenemos, a ver, si no me tapan el... Si no te jode, si no te jode... Porque ¿sabés qué pasa? No innovemos. Me ponen adelante. Te amo, te amo. ¿Sabés qué pasa? Dos días de Navidad, buenísimo. ¿Qué hacemos? Seguimos con la joya de Internet. Vamos con la joya de Internet. La joya, la joya, es un video viral, que anda por todos lados y ahora en LPA. La joya, la joya, es un video viral, que anda por todos lados y ahora en LPA. Muy bien, la joya de Internet. Quiero aclarar, aparte de que aclaramos siempre que nadie tenga expectativa con el programa, que la joya de Internet son videos que ya salieron en todos lados y después lo ven acá. Lo quiero decir porque siempre que veo digo, pero esto ya salió, ya salió. Y Julieta me contestó, sí, es que justamente los elegimos porque son videos que ya salieron en todos lados y ahora los ponemos acá. El público se renueva, está bien. El público se renueva. Bueno, seguimos con la fiebre mundialista, esto no para. ¿Cómo vamos a seguir robando con lo mundial? Sí. No quiero saber cuánto. Bueno, miren a este nene. De acá, ¿y? Miren a este nene, por favor, miren lo que hace. A ver. Mirá. ¡Messi! ¡Messi! Mirá, Messi dice. ¡Messi! 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 ¡Miráme! ¡Miráme, le dice! ¡Miráme! ¡Ay, se le fue! ¡Miráme! ¡Qué lindo! ¡Messi! ¡Miráme! ¡Miráme, le dice! ¡Está indignado! ¡Mi amor! ¡Le acaricia la paz! ¡Te amo, Messi! ¡No, no, no! ¡Qué lindo! ¿Qué debe sentir ese nene tan chiquitito? ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Ay, se le va, se le va a Messi! ¡Se le va a Messi! ¡Messi! ¡Ah, te llega a la voz! Bueno, yo te digo que haría lo mismo. Yo lo hice toda la vida igual, ¿eh? En los boliches lo hacíamos. ¡Mírame, mírame, 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 mírame! Bueno, vean esta maravilla que hizo una diseñadora gráfica. Lo subió a Instagram. Es la foto del señor que... ¿Se acuerdan de ese que intentaban subirlo al techo? Sí. De nuestro bus. Por favor, miren esto, miren esta imagen. Es hermoso. Es muy bueno. Es maravilloso, mirá lo que sea. Es muy bueno. No, no, es genial. Es en la capilla Sixtina con el señor tratando de subir al techo. Es una cosa hermosa. Andá, me cae un frigadísimo. Subiendo al mural, se llama. Una genialidad. Sí, ya hay foto y video. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá lo que es el señor subiendo, tratando de subir. Lo inmortalizó como la capilla Sixtina. Una genialidad. No, no, mirá, mirá, mirá. No había esa cintura. Ahora, ¿para qué se subió? Chicos, además no había manera de subirlo. Sí se puede. Termina subiendo, ¿eh? Sí. No le encanta, bordo, la, 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 la. No, mirá como lo van empujando. Ahí está. Ahí está. ¡Qué riesgo! No, 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 todavía está allá. Todavía está arriba porque dije, te subimos o no te baja nadie. Bueno, se llama Flavita, Flavita May, ¿se llama la que lo hizo? El arroba es Flavita May. Vayan a verla porque es una, es una dibujante. ¿Qué es? Artista. Una diseñadora gráfica. Una diseñadora gráfica muy grosa. Bueno, continuamos. Tenemos más. El chiste que tenía que leer ahora no lo voy a leer. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque es muy, muy, muy estúpido. Ya pasó. Julieta está manejando a su piachere. No, Julieta, ¿dónde vas? Me sube, me baja, es lo que ella quiere, es lo que ella quiere. Bueno, Casados con Hijos es un éxito internacional, esto ya lo sabemos. Correcto. Esto que voy a decir sucedió hace dos años mínimo, pero como acá es random todo y es toda una mierda, lo vamos a contar. Estuvo en la serie Better Call Saul en la sexta temporada, que la sexta temporada se estrenó en el 2018. Sí. Pero bueno, es una de las series más exitosas de mi historia, Javier. Es que nadie nos puede pasar por encima, porque ante todo somos personas muy inteligentes. Es Darío el que está escuchando. Se lo escucha Darío. Eso es un guiño, es un guiño. Es genial, porque en general cuando el director decide que se escuche no es random, no elige. No, no, claro. Le debe gustar. Le debe gustar Darío, le debe querer entrar a Darío. No, pobre Darío. Ahora le vamos a preguntar qué se siente que lo hayan elegido a él. A comerla. Bueno, cuando se estrenó Casados yo quiero aclarar, porque lo vuelvo a aclarar una y otra vez, que nadie entendió Casados con Hijos. No solamente no lo entendieron el medio, no lo entendió que nos criticaron de arriba abajo. Yo me sentía como en la selección argentina que los han criticado sin parar y después dicen, no, si nosotros sabíamos que estos eran los genios. Fue lo mismo, nos mataron. Me acuerdo un título de una crítica, una comedia con olor a naftalina. Nos dieron para que tengamos, no nos vio nadie, fuimos un fracaso, salimos en Lo Peor del Año, en un diario muy importante, en la lista Lo Peor del Año, primeros Lo Peor del Año, Casados con Hijos, un tremendo fracaso. No va que nos repiten y la gente en la calle nos decía, ahora sí le agarraron la mano. Lo entendieron. Perdón, pero la crítica va por un lado y el gusto. Pero ahí se unió porque la crítica fue muy despiadada, pero la gente tampoco lo entendía, no entendían que era una crítica la comedia. La parodia. Lo tomaron literal, se tomaron literal el decorado, que era feo porque alguien lo dibujó feo, lo hizo feo. Que yo me había puesto la peluca porque me quedó mal. No entendieron que era todo un disparate. No entendieron que era una parodia. No entendieron la parodia, pero ahora lo vamos a hablar con Darío, porque él sufrió mucho, estuvo a punto de internarlo. Con suerte lo entendió. Bueno, hoy acá nos va a explicar, ahora acá nos va a contar el bien. Él no está bien, él no quedó bien, de ese día. Y capaz que tenemos una sorpresita en un ratito, ¿eh? ¿En serio? Pues ya. Capaz que tenemos una sorpresita. Si viene, me muero, ¿eh? Bueno, ¿ya hicieron las compras de Navidad? No. No. No, nada. Nada. Que recién terminó el Mundial, ¿no? ¿A quién le importa? ¿No? Pero, la cotorra te va a regalar algo, Flor. ¿La cotorra te va a regalar algo a vos? Es verdad que me merezco que me regale algo, pero lo que le voy a pedir a la cotorra este año es paz. ¿Alguna vez tú lo pasas? Que no te pongas pedigüeña porque estoy con mucho trabajo. Muy tirana, es muy tirana. Se pone pedigüeña. No, ¿qué regalo para los chicos, por ejemplo? Sí. ¿Papá Noel qué le trae? ¿Te piden? No, la pregunta es, ¿hasta qué año? Me la hago todos los años. ¿Hasta qué año? Todos los años de la vida existe Papá Noel. Yo, por si hay chicos que nos están mirando, yo digo que Papá Noel llega hasta los ocho. Tenemos regalos feos, algunos regalos feos. ¿Hay regalos feos? Vamos a ver regalos feos. ¿Papá Noel? Por ejemplo. Papá Noel se lo piden. No. Chicos, ¿qué es eso? ¿Un mate? ¿Qué es eso? Con la copa del mundo. ¿Pero qué es mate de mierda? No, va arriba. Ah, es el mate dorado con el apoyo a mate. La copa del mundo es. La copa del mundo. Ah, pero es... No, es espantoso. Veré copas el mate. Ahí está, armado. Chicos, hay gente acá que me están diciendo por cucaracha que Jack se dio a este regalo. ¿En serio? ¿Real? Yo te digo, para mí este es un límite. Si yo entro a la casa de alguien y veo esto, yo agarro mis petates. ¿No? Vamos a ver otra. A ver, para regalarle a los nenes. A ver. Vamos a ver. El mate, gustó mucho el mate, pero vamos a ver otro. Para escribirle la carta a Papá Noel, ¿no? No, chicos, no. ¡Ay, no! Este es lo más. ¿Pero te regalan el bebé? Es tremendo ese juego. Está buenísimo. No entiendo. Debe ser a batería encima. No, igual, claro, lo que pasa es que el problema es quien mira el carrito, porque el nene no se da cuenta de arriba. Claro, ¿dónde está? Pobre sí. No sabe dónde lo pusieron. Yo cuando era chiquito Toto, que yo estaba haciendo con Marley y el programa, lo metí en el andador y le poníamos un cartel que decía espacio disponible para publicidad. ¡Ah! ¡Sí! Y pedíamos al aire, lo traíamos a Toto, lo dejábamos en el medio del decorado y decíamos, en un momento decíamos, si alguien quiere meter publicidad en el andador. Como un auto de carrera. A ver, juguete para Pipe, ¿qué podríamos regalarle a Pipe? A ver, Pipe, ¿qué te gusta? Justin Bieber, chicos, no. No va, este sí va. No. Pero ya perdóname, no es ni parecido. No, no es, no es. Porque ya la capellu es de otra persona. Era mucho más parecida a vos, a Metegol, que este Justin Bieber. ¿Qué tal? Para mí hay que hacer la muñeca de Julieta. Hagamos la muñeca. Y hay que peinarla. No, y no veo. Hay que peinarla y cepillarla para aplastar. No, así. Para aplastar de los rulos. ¡No! Guarda. Con rulos. No, agarramos la richeri. Guarda. A ver, quiero decirles algo. Agarramos la richeri. Para avisarle el pelo. Y lo que no entienden es que no hay retorno de estas cosas. Mirá, mirá, mirá. Entonces, si yo ya estoy preguntando, claro, porque ¿qué funciones tendría? ¿Qué funciones tendría? Por favor, Julieta, Julieta. ¡Ruta! La, 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 Julieta. Esperá. La, 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 la. Ya entendí algo de la boquita. La, 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 la. Esperá. Yo te digo, la boquita es así. Es así, la boquita. Muy bien. Hay algo de orgullo en ese, en ese personaje. No, no. Es muy parecida. Quiero entender. Te lleva el mundo opuesto, está de acá. El tema es que no tiene, no tiene pantorrilla. Está regalizado. Es derecho. Es derecho. Hay uno más. A ver, vamos a ver. A verlo. Hay. Es igual. La original. Chicos, pero Hay se dejó de usar en el 82. Bueno, pero este árbol es igual. Abuelito, dime tú. Tú, gracias, abuelito. ¿Parecido a mí? No, no, es espectacular. Ya llega Darío, ya llega Darío, pero ahora vamos a ver otras cosas que pasaron los 22 de diciembre, a ver. 22 de diciembre, fecha en la que se celebra el Día del Empleado de Farmacia en la Argentina. ¡Salud! En 2011, el gran locutor sanpedrino, Lalo Mir, sufre en vivo el síndrome de la farmacia abierta. Eh, no sé si empezar diciéndote que tenés la bragueta abierta. ¡No! ¡No! ¡Lalo! En 1989, se abre el puesto fronterizo en la puerta de Brandenburgo, símbolo de la unificación alemana. En 2013, el argento alemán, Jürgen Peña, se clava un fondo blanco en el Oktoberfest de Múnich. ¡Miguita! ¡Igen, invitado, Igen! ¡Está más caliente que mi hermana! En 1983, Independiente, gana el Clásico de Avellaneda y manda el descenso a la Academia Racing Club. En 2012, José Pepe Chatruc se consolida paso a paso como el mejor imitador de Mostaza Merlo. ¡Nosotros vamos para solo uno y yo! ¡Yo! 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 Dina Mazoco le mueve el piso a Diango y además el corazón casi le rompe la cabeza. Ya se acerca Nochebuena, ya se acerca Navidad. Lo más lindo de la tele es mirar LPA. ¡Vamos! Yo creo que este grupo tiene que empezar a implementar el cartel de No Interesa en varias partes del programa. Es genial. Si no, dejarlo fijo como placa, ¿eh? Guarda. Con nosotros en off, con un cartel que dice No Interesa y nosotros hablando en off. Claro. Bueno, Florencio, mirá la cotorra, la cotorra no da más. No, está agotada. Agotada, agotada. Arrancó con todo, mirá agotadora. Sí, pero mirá, eso le pasa. Arranca allá arriba y después se va a deshilachar. Claro. No, no. Se va a deshilachar. No maneja la energía, va muy arriba del piso. Sí, sí. Después le dicen, epa, epa, te deshilachaste. ¿Qué pasa? Bueno. Inicia. ¿Qué va? ¿Qué tiene preparado? Chicos, está dormido. Vino dormido, ¿eh? Está dormido. Bueno, ¿querés cantar o preferís irte a hacer una cestonga? No, no, no. Lo mató la nota. Bueno, vos sabés que es un momento del año muy festivo, ¿no? Sí, sí. Así que me parece muy adecuado. Está atenta, está atenta. Muy atinado. No, sí. ¿Estás mal? Cantar fiesta de Rafael Acarra. Ay, qué hermoso. Qué bueno, Rafael Acarra. Que haga lo que quiera, pero no hay clima de fiesta, ¿eh? O sea, o sea. Ya está, ya pasó. No, bueno, pero me parece que se viera el 24, después el 31 y que es bueno, digamos, festejar siempre. Recordar esta canción. La vida es una fiesta, por eso quería hacer este hitazo con ustedes. Dale, dale, dale. Vamos. ¡Criatura estúpida! Desde esta noche cambiará mi vida. Desde esta noche, desde esta noche, desde esta noche, no quiero hacer llamas, amando nada, no quiero serlo, no quiero serlo. Cuántas lágrimas he derramado, cuántos besos he desperdiciado, él decía que era culpa mía, que a no hora vaya su libertad. Vamos. ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! Ahí va. Si no estás tú, que he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Si un día te has sentido enamorado, piensa que le quieres, cállalo. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Que he sabido que es peligroso. Bar y Barbie va, me da verdad. Por eso así, tengo fiesta, fiesta, pero sin ti. Fiesta, qué fantástica, fantástica. Fiesta, qué fantástica. Devolví la plata. Devolví. Fiesta, qué fantástica. Está guionado. Ahora, quiero decir algo. Un número de... Si te queda algo de dignidad, si algo de dignidad te queda... Julieta está muerta. Sonidita. Sí, no, sonidita. Me colgué en el cable. Me colgué en el cable. Que me quieren. Julieta está entrando el Same y la viene a buscar hasta acá. El Same comenzando a poder. Un piquito también que me quiere y me dice, bueno, pibe, vamos. Sí, los chicos, los chicos te hacen... Lo que pasa es que es como una tía borracha. Es como una tía borracha de esas que le dijeron, dale, dale, sí, Esther. Dale, cantá, cantá. Y si termina Esther borracha, así es lo malo. Alguien te da lástima, ¿viste? Sí, dale, dale. No pasa nada, no, bueno. Bueno, nada. Si tenés dignidad, renuncia a vos. No esperes. Echate, echate. No, quería... No, echate y no dormir. Echate, echate. La cotorra está transpirando. Bueno, antes de echarte, presentá a nuestra invitada. Vamos. Pero claro que sí, jueves 22 de diciembre. Muy bien, un gran actor, comediante. Yo creo que... No lo puedo creer, porque se viene Coqui de Casado con Hijo Darío Lofilano. Vino Darío, vino Darío, vino Darío, A-N-P-A. Vino Darío, vino Darío, vino Darío, A-N-P-A. Pero qué lindo que está, mi amor. Hola, mi amor. Pacha. Hablaba, le habla, ¿no ves? Pacha. Vos Lucho, vos Lucho. ¿Le hablás? A comer la babucha. ¡Va a babucha! ¡Va a babucha! Escuchame, yo quiero decir algo. A comerla. Sin... Gracias por venir. Estuvimos hasta recién ensayando y me dijo, me voy a cambiar y me voy a poner algo lindo, porque éramos dos crotos. Ocho horas diarias ensayando. Lo gracioso siempre fue que tampoco nos llevamos tanta daño. Yo soy más grande que él, obviamente. Yo tengo 27 años. Claro. Y yo hacía de su mamá, yo hacía de su mamá y nos llevamos, imposible que yo sea la madre. Pero siempre fue una convención que todo el mundo aceptó. Fue la peluca, la peluca ayudó mucho. No, la peluca me mata. Y la tuya más. No, 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 no. Porque no cuesta, vená. Me dio una mano vernicatoria, ahí está acá, mirá. Te dije, bueno, ayudame que voy con... Estás hermoso. ¿Te gusta? Estás hermoso, vení, pasa. Permiso, permiso. Dan, chicos, gracias. Qué lindo que vino. Está muy lindo. ¿Qué vas a estar, hermoso? Amucha. Un gusto verte, Chirito. Qué divino. Muy bien, Chirito. Muy bien, vos. Qué hermoso que estás. Cás impecable. Hago lo que puedo. Nosotros, bueno, ahora nos estamos viendo seguido porque ya estamos en la recta final. A la burlita. Lo estamos por lograr. Yo hasta que no estemos estrenando el 5 de enero en el Gran Rey, no lo creo. Bueno, pará, no me pasa eso. No lo creo. No lo creo, lo estamos haciendo y a medida que lo estamos haciendo van volviendo los personajes, los tonitos. Sí, sí. A mí yo empecé muy grave, ¿viste esa cosa? Hola, papucho, le decía. No, pará. Ah, claro, hasta que lo vas a encontrar. No, lo interesante es cómo es el ensayo con tu hermana también. Sí, el U ya llega, ahora se va, Daro se va a Vancouver. Voy a ver a la familia en lugar. Y ya se vienen todos. Sí, sí, sí. Pero la verdad es que estamos, nosotros hace 17 años hicimos casados con hijos. Lo que pasa es que parece que lo hubiéramos hecho ayer. La verdad. Claro, pero cuando empezamos a ensayarnos, miramos, nos dijimos, pero, un momento, hace 17 años... ¡Jurassic Park! Pará, ¿y sintieron eso? ¡Jurassic Park! Pará, ensayándose. ¿Sintieron eso? Que hacía 17 años que hicieron. ¿Se sintió? O sea, los primeros días, obviamente. Pero enseguida fue la... Enseguida. Vos en la mesa, en la mesa veías a Pepe, a Moni, a Coqui, a Dardo. Bueno, por tele la veíamos a Paola. La verdad que fue divino, es divino lo que pasa. A mí me pasa que hoy en día me sigo riendo con los ensayos, atrás de Flor. Decí que cuando venga la peluca, yo siempre me escondía toda la peluca. No, yo tengo miedo, yo tengo miedo de verdad que no podamos hablar. Porque primero, la obra es graciosísima. Bueno, Casados tiene eso, ¿no? Como es un gag detrás de otro. Pero la obra tiene eso, pero para nosotros, y creo que todavía no nos estamos dando cuenta, hay una emoción que es como un reencuentro después de mucho... Es como una banda de esas que se separó y que vamos a tocar un rato, y que salimos a tocar un rato los hits. Porque es eso, van a ser un hit detrás de otro. Y están todos, ¿eh? Está todo, están todos los hits. Para la gente lo mismo. Una banda que se juntó y se vuelve a juntar ahora. Y no sé, Daro, ¿qué te pasa a vos? Pero es como que todavía no caemos. No, no caigo. Lo que va a ser esa fuerza. Soy un inconsciente de lo que estoy viviendo. Es como volver a ver una hermana. Por vos, ¿no? Una madre, ¿eh? Sí, yo soy una hermana. Siempre fui una hermana. Bueno, Guille, el tío, él te dice así, pero ¿cómo anda el tío? Acá está el tío. Bueno, yo con Marcelo seguí haciendo obras de teatro. Claro, vos con Develi seguiste actuando. Seguí actuando, hicimos varias obras de teatro. Y bueno, con mi hermana, mi hermana. Pero la verdad que, sí, no soy consciente de la inconsciencia de lo que estamos viviendo. Sí. Es eso. Y pasa que vas caminando y a medida que se va acercando el tiempo, estrenamos el 5 de enero. Es más, está bueno recordarles que se metieron más funciones. Claro. Se están agotando y se están metiendo más. Porque mucha gente piensa que ya están todas agotadas. Y no es así. Lo que hicimos fue, sacamos a la venta un montón de funciones. Cuando esas se agotaron, ahora estamos sacando más. O sea que pueden sacar entradas para vernos. Yo creo que va a ser una fiesta. Sí, te dicen, sí, te dicen. Y no llego, está agotado. Escuchame, tenemos una sorpresita. Tenemos a alguien conectado que queremos mucho. A ver, ¿quién está? ¿Quién está? ¡Ay, Dios! ¡Qué feliz! ¡Apucho! ¡Apucho! ¡Pipi! Todo el día juntos estamos. Desde hace un mes, todo el día juntos. Me fui y no te saludé. Me fui. Lo que pasa es que tenía que venir acá. Escuchame, se te escucha así, mirá. A ver, habla. Yo te escucho bien. Lo único que te veo... La misma congeladita de hace 10 minutos, ¿eh? 10 minutos congeladita. ¿Yo estoy congelada? No sabes de qué manera, con la boquita abierta. Pará, ¿qué me escuchás y no me ves? Yo veo una foto que es especial mundial en LP, no sé qué. Y veo la boquita abierta y tu carita con el cabello recogido. Una foto veo, una foto. ¿Qué estás viendo? Bueno, no hace falta que me veas, entonces. Escuchame. Nos vemos todos los días. Pero pobre, no nos ve. ¿Qué es un desastre? Esa técnica. No, pero vos te acordás que yo te dije, ¿te parece que va a salir bien, Florcita? ¡Ay! Ay, genial. No, no puedes... Es que, ¿sabés qué es así? Falla siempre. Claro, es que ese es el programa, que no tenés que tener expectativa de nada. Bueno, ahora estás congelado vos. Sí, ahora te lo perdimos a Guillermo. Ahí está. Un poquito cada uno. Ahí está, estás hermoso. Te vemos acá. Nosotros te vemos divino. Te escucho sin delay, te escucho perfecta, te escucho muy bien a vos, a Darío, a los chicos. Pero te veo congelada. Bueno, bueno, charlemos. Es como una videollamada, no una videollamada, una llamada, va. Una llamada. Bueno, pero a vos este ve hermoso que lo que la gente quiere es verte a vos. Ver lo lindo. No tanto a mí, que ya un poco me odian. Escuchame, estábamos acá hablando con... con este... con Coqui, como le dicen. Con Coqui. No, que estábamos contando un poco lo de las funciones, Guille. Que estamos agregando funciones porque ya tenemos agotadas muchísimas que se pusieron a la venta y que ahora estamos poniendo a la venta más porque hay una confusión de que la gente nos encuentra a la calle y nos dice... No tenemos más. Ya está todo agotado. Y no, si está agotado lo que se puso a la venta, pero... Claro, se pusieron unas 20 y pico, 30 funciones a la venta, 25 creo, pero van a ser como 80. Entonces, este... Ahora empiezan a agregar funciones, a poner funciones, hasta que obviamente van abriendo semana tras semana para no abrir todas juntas. Porque hay gente que vendrá en enero, otra en febrero, pero es así. Por eso estamos agregando... Pero no porque se agotaron. Se agotaron las que pusieron a la venta, pero no fue explicado eso. No fue explicado la gente que se vendió todo. Le aclaramos a la gente que pueden comprar entradas. Así que vamos a estar en la REX desde el 5 de enero y van a poder comprar entradas para vernos. Estábamos acá contando lo que son nuestros ensayos. Y hoy me fui... No sé qué te pasó a vos, Guille, y no sé qué te pasó a vos, Daro. Hoy me fui sintiendo que realmente nos estábamos empezando a divertir mucho y que la gente la va a pasar increíble. No sé qué te pasó a vos hoy, Guille. Y de a poquito está tomando el color que queríamos, está ya empezando a amalgamarse todas las cosas que se había planteado desde el libro. Había un tema de memorización de texto, de movimientos, y empezamos a divertirnos y todavía no la tenemos en el puño como siempre. Pero ya así todo, los poquitos que vienen técnicos que se empiezan a morir de risa, nos damos cuenta que está intacta después de 17 años con este valor agregado de hacer algo en vivo que nunca lo hicimos, va a ser, creo, que una fiesta extraordinaria. Extraordinaria. Siempre hacíamos como un vivo falso, ¿viste? ¿Te acordás el...? Ahora se te escucha muy lejos. A ver si audio... ¿Te acordás el programa de Navidad que hicimos en vivo falso? Ah, ¿te acordás, Guille, del programa que hicimos con gente en el estudio como si fuera la sitcom de Estados Unidos? Sí, sí, ahí sí fue por primera vez y estuvo buenísimo tener la inmediatez del público y no de los reidores porque nosotros nos acostumbrábamos a trabajar con la CLAC, que eran los que se ríen mientras ven la tele y paran. Yo me sentía muy gracioso, yo volvía a casa y esperaba, buen día. Claro, que se ríen, nos faltaba algo cuando no teníamos la CLAC. Había que aprender a trabajar, había que aprender a esperar la CLAC, a esperar la risa, después meter, pero nadie iba a imaginar esta vigencia tan fantástica de 17 años, algo inolvidable y creo que coronarlo de esta manera con algo en vivo, que todo apareció por los 30 años de Telefe, que dijimos en el 2000 se cumplían 30 años y dijimos ideal y después prestó esta debacle del COVID y nunca más lo pudimos hacer y bueno, todo cerró para enero del 23. Mirá vos, tres años después casi. Sí, no se puede creer. Yo pensaba, Guille, que tanto vos, bueno, vos ni hablar, pero Darío, yo, todos seguimos nuestra vida, nuestras carreras, vos hiciste un éxito tras otro en cine, nosotros hicimos lo nuestro, y te ganaste un Oscar con una película y sin embargo, después de 17 años estamos juntos de nuevo, creo que todavía no nos damos cuenta de la emoción que va a ser, para mí va a ser re emocionante cuando estemos con la gente ahí y cada uno siguió su historia, su carrera, pero nos encontramos de nuevo y estamos intactos, de lindos digo, ¿no? De lindos. Yo estoy fantástica. Estás hermosa. Yo estoy fantástica. Pero no sentís eso, es como, es muy loco, es algo que no se da casi nunca en las carreras nuestras. Pero por supuesto, y también creo como vos que va a ser muy emotivo el entrar, va a ser, me parece, una cancha de fútbol porque lo esperan, conocen las muletillas, conocen los movimientos, la música, reconocen todo, este, creo que va a haber una identificación tan masiva, tan valiosa para nosotros que nos va a generar mucha emoción. Y como decís vos, el habernos juntado, el estar todos los días ahora, ¿qué otra vez te acuerdas? Cuando fuimos a hacer los spots radiales que dijimos, estaremos en tono, nos acordaremos, enseguida empezamos a bromear y arrancó, como andar en bicicleta. Fue algo maravilloso y sigue existiendo y yo creo que lo va a disfrutar mucho la gente porque ya nosotros también cuando lo hacíamos, lo disfrutamos mucho. Y ahora en el teatro, te divertís vos. Fue un producto que la gente se fanatizó también. Eso es real. Sí, hay fanáticos, que saben más que nosotros de nosotros mismos. Los diálogos. Se acuerdan los diálogos. ¿Ya se acuerdan? Los diálogos. Los diálogos. No, ¿sabés qué? Me da miedo, Guille. Hoy por primera vez me dio miedo viéndolo a Darío, yo, bueno. Sobre todo nosotros, con Lu y Darío, que éramos los más tentados, que va a haber momentos en donde no vamos a poder hablar. No, 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 no. Siento que, siento que nos vamos a morir. Va a salir igual. Cuando Flor me mira, es como que me tienta. No, no. Hoy estamos en un momentito y yo... No, pero además vos, Guille, estás, o sea, es una detrás de otra que tira. Y es cuando dice, Dios mío. Dios mío. Pero, ustedes cuando ensayan, pregunta, hola, Guille Juli, no barro. Hola, Juli. Mirá, qué pena que no lo estés viendo porque tiene unos rulos hermosos. No, soy Valderrama, soy Valderrama a nivel Dios y te lo estás perdiendo, mirá. Te lo estás perdiendo. Te estoy temando por WhatsApp. No sabés lo que es el rulo Valderrama que tiene hoy. Está muy tomado, está muy tomado. Pues yo ya me quedo peinada hasta el 31, ¿entendés? Tengo que tirar. Imagino todo, ¿verdad? Me imagino. Ya está, se imagina, porque, ¿sabes? Somos de la misma góndola con María Florencia. No, lo que quiero saber es cómo es ensayar por Zoom, que es un poco como con la clac, porque, digamos, tenés que esperar el delay a veces del audio que llegue y hay momento de pausa o no. Sí. ¿Pasa? Con Lu. Por lo de Luisana, no, mirá. Fue muy dificultoso ensayar de ese modo. Contratamos a una actriz para que haga de Luisana y ella, desde el Zoom, observa todos los movimientos, tiene un coach también que después le filma todo lo que estamos haciendo y lo que hacemos mucho con Lu es cuando pasamos letras, ahí pasa ella y no hay tanto delay. Pasamos, 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 una, dos, tres veces, así era nuestro mecanismo. Nos sentábamos en una mesa y estábamos toda la mañana pasando y pasando y después íbamos al living y nos mostraban la puesta como era, pero era pasar y pasar. Cuando vos tenés la letra sabida es todo más fácil. Si no, no hubiera sido sencillo ensayar. Tuve que contratar a Ade, tuvimos que contratar a alguien para a Delu hasta ahora que ya llega y ya podemos trabajar con él. ¿Quién lo dirige? Ya sé. Pero por eso yo estaba pensando en la teatralidad. Digo, esta es igual una propuesta que recontra daba para el teatro. ¿Cómo no se les ocurrió antes? Es que se nos ocurrió porque es muy teatral casado con hijos. Sí, es que se nos ocurrió pero nos ocurrió la pandemia. Habíamos vendido... Pero yo digo hace 10 años. ¿Recuerda la última grabación? ¿Hace cuánto fue la última? Sí, cómo no recordar la última grabación si fue tan emocionante. ¿Te acordás, Guille, de la última grabación? ¿Te acordás, Darón? Creo que fue la de... ¿No fue la de la de la... Con Echarri, que... Ah, con Echarri, ¿te acordás? Claro que me acuerdo. Y subió Pablito en esa última. Claro, la familia que llegaba porque los fusionecos se habían ido. Sí, fue muy emocionante. Está bien, contentos que se habían recién casado. Ay, qué lindo. Y el texto que nunca nos olvidamos. Y ustedes, bien, nosotros hace una bocha que estamos casados. Tenemos gritos grandes. ¿Dónde están? No sé, boludeando por ahí. Y de golpe decían, y nosotros estamos recién casados. Se hacían mimitos. Y digo, uy, qué hermoso. Los espera el infierno. Y eso fue algo equidable. Y no olvidé de esa frase. Una pregunta, dice el chino, ¿cómo estás? Flor siempre dice que la gente, el público, no entendió el primer año de casado con hijos. ¿Por qué pensás que después pasó lo que pasó con el producto? Yo te digo dos cosas. No es que no lo entendió. Hubo un tema de horarios muy raro. Nosotros arrancamos, creo que cerca de 30 puntos en el primer programa. Y siguió manteniéndose. Pero empezamos a las 21 horas. Era la época, si no me equivoco, que Marcelo tenía habido a las 9. Susana estaba después de nosotros. Claro, estamos todos. Entonces había un tema de competencia de los horarios de Susana y Marcelo. Entonces, a la primera, la otra semana fuimos a las 22, después 22.30, 23. Llegó un momento que hubo semanas que empezamos 23.30, 23.45. Entonces, obviamente que el encendido había mermado. Tuvimos un promedio en el año de 17 puntos. Al otro año, el primero de enero, lo pusieron al aire, ¿vale? Que pasaba y reventó a las 9 de la noche. No fue que no se entendió. Esto fue una explicación posterior. Siempre se entendió, pero después fue en el horario habitual y ahí cerró mucho más. Por supuesto que era un humor no tan sencillo. Claro, nuevo para la gente. Era una sátira lo que nosotros proponíamos y hubo mucha gente que lo tomaba literal al principio. Se quedó afuera, sí. Claro, como que el decorado era feo porque el escenógrafo lo había hecho feo y no porque era propósito de que era una familia, que tenía ese tipo de casa. Ustedes entendieron la parodia al instante. Sí, sí, nosotros... Por eso entran todos, porque si están todos en el mismo código, para mí eso ya es un gol de media cancha. Lo que pasa es que, claro, porque viste que todos los contenidos de algún modo intentan ser políticamente correctos. Entonces, esta honestidad brutal que había entre ellos, digo, Moni, ¿qué te pasó? ¿Te caíste a pedazos? Esta cosa que entre los dos se decían. O, por ejemplo, ella hablaba de mis pocas limitaciones en la cama. Todos tenían una joda permanente, se lo decían en la cara. Y nunca existe esta posibilidad, esta honestidad brutal en un matrimonio. O ella contenta, me mostraba una foto del pasado, mirá este nidito de abejas. Digo, ¿qué pasó? ¿A platatacol colmenar, Moni? Eran frases que vos decías, pero ¿cómo? ¿Una mujer? ¿Qué estás diciendo? Estaba un día sin hablar. Y ahí era una cotidianeidad, que eso es lo que no se apreciaba. Es verdad lo que decís, Chino, pero el fuerte del porqué fue el horario. Eso estoy convencido. ¿Qué te pasa? Y también le quiero preguntar a Dari, ¿qué pasa en la calle? Yo sé lo que me pasa a mí, pero digo, hay muchas frases que quedaron nuestras del programa. Ni hablar vos, Guille, con qué hermosa mañana. Pero digo, más allá de eso, que son frases antiguas tuyas, con Pepe, ¿no? Ahora hiciste una publicidad del Mundial re grosa. Digo, ¿qué te pasa con Pepe en la calle, Guille? Es muy fuerte. Es fuerte. Es maravilloso, porque como dijiste vos recién, saben palabras o tics nuestros, cosas que hemos dicho. ¿Vos te acordás que en la época un poquito posterior a Casados empezaron Rintons con todas las jodas nuestras? Sí, es verdad. Estas cosas ya salían en el teléfono. Había Rintons con todas nuestras muletillas. De modo que es muy fuerte lo que pasa. Y siempre yo digo que la risa es terapéutica. La risa es adora. Y ahí era carcajada tras carcajada. No puede tener vigencia algo tantos años que no genere lo que generó. Genera diversión, genera, como digo yo, por un ratito atenuás un mal momento. Y eso es maravilloso. Y eso lo genera el humor. Y este humor, cuando se entendió, hizo click, fue fantástico. Sí, sí. Bueno. Nosotros hemos leído que los autores de Casado con Hijo, los Simpsons se basaron en ellos para llevar en algo animado el humor de los Simpsons. Igual, no sé, Dari, si vos viste la otra versión, pero la nuestra es mucho más graciosa en el sentido de que la nuestra tiene mucho más chiste constante. La otra es un poco más trash. Más escatológica. Sí, la otra es más escatológica, la otra es más oscura, digamos. La de ustedes es cada un... O sea, al toque ya hay chiste, chiste, chiste. Igual, el secreto para mí del éxito de ustedes es el grupo. Sí. Que se miran y se entienden. Para mí pasa por ahí, como pasó con la selección. No, y además, ellos, por ejemplo, se metían con la iglesia, verduguiaban a él, que era vendedor de zapatos de mujer. Era como... Y hoy ya tener trabajo en Argentina es un milagro. De modo que hay como una idiosincrasia y un humor muy diferente entre un país. Nosotros lo llevamos a nuestra sisa para que nos quede bien, que lo incorporemos. ¿Te acuerdas lo que fue tu peluca? Que cuando decían... Y yo dije, defendé la muerte, Flor. Defendé la muerte. Y dicho y dicho, primero dijeron, ¿qué es eso y por qué? Hasta que entró y quedó en la convención. Era jugar con un montón de elementos que al principio parecía que conspiraban y después no conspiró nada. Fue fantástico. Bueno, y Dari, Dari, vos sos un hijo perfecto de Guille, ¿no? Bueno, este... De este Pepe. Yo aprendí mucho de ustedes. Si bien, este... Cuando tenía 17 años, cuando empezó con los nombres, mentira. Tenía un poquito más. Gracias por el mensaje. Eso es como Adrián Grey. ¿Qué tenés? Ahora que tenés 26, vení. No entiendo cuántos años tiene nada. Es Dorian Grey. Es Dorian Grey real. ¿Cuántos años tenés? No lo va a decir. Ahora tengo muchos. No, no, tengo 41. Tiene 41. Cuando lo vio entrar Guillermo, no, el día que íbamos a hacer las... Tal cual. Los spots dicen, pero es un señor ya. Estamos todos grandes ya. O sea, es un señor. Bueno, fueron y son muy importantes para mí de Guillermo, Florencia, Florencia, Guillermo, Marcelo, Luisana. A ver, la verdad que si uno la venía remando desde su lugar en su momento, a raíz de Casados con Hijos, después de hacer un montón de castings, 700 personas para hacer el personaje de... Eso, ¿vos dijiste casting con tu hermana? Yo primero había... Supuestamente se dice que había quedado elegido yo y después de Luisana, porque Luisana tenía muchas cosas dando vuelta y yo estaba entre 700 chicos que fueron a hacer de Coqui y yo en su momento tenía aparatos y era muy gracioso como hablaba y lo metí con el personaje, ¿recuerdas? Pero uno de los primeros ensayos me dice Guillermo, yo digo papucho en un libro y me dice Guillermo, ¿cómo? ¿Qué dijiste? Papucho. Me dice decímelo más seguido. Y a raíz empezó el papucho, papucho, papucho. Estaba escrito en el guión, ¿eh? Estaba escrito en el guión. Pero fue en todos momentos. Yo en la escena y atrás y adelante de la escena me sentía como un hijo de verdad, como un hermano, como una madre. Era muy lindo terminar, almorzamos todos los días juntos. Sí, era lindo. Se hacía muchas meses, se trabajaba mucho. Y cuando vos viste el casting de Darío, enseguida sentiste que iba a ser Coqui, que era Coqui. Me encontraron varios chicos, pero me llamó mucho la atención, sin saber que era el hermano, cómo se cascaban entre ellos, se agarraban los pelos, se pegaban. Es genial. Es por ahí. Me lo contaron nunca. Me miraba el monitor y digo, ¿cómo le pega? ¿Qué dijo Luisana? Es el hermano. Me dijo, ¿es el hermano? Y ahí me morí, me encantó, porque primero me encantaba como lo había hecho. Y después esa frescura que tenían, verdadera, no ficticia, no hacer de hermanos, sino serlos, entró como trompada. Y a mí me fascinó, me encantó. Me encantó. Dice, ¿fue compleja la adaptación de la tele al teatro? O vos como director. Fue rara. Esto que te decía de llevarlo a nuestro universo. Pero Diego Alarcón, Axel Cuchevac, que todo, le encontraron la vuelta. A mí me encantaba. Era un tanque. Primero me lo dieron traducido, literalmente, eran chiquitillas, así era angostito, 24 páginas, que la leías y era redondo, como una pizza. Era fantástico. Era poco probable que no llegara a funcionar, porque ya me reía solo. Me acuerdo que me lo dan y me lo llevo en el auto, me habían dado en un restaurante, y en los semáforos me paraba y me ponía a leer y me divertía, me tocaba en busines, porque seguía. En diez cuadras lo leí. Y dije, es un cañón. Después, claro, era poco tiempo, entonces me pedían 35, 40, 45 minutos, 45 páginas, y ya después, ya después, los autores argentinos lo adaptaron y ya era propio de ellos. Es más, el segundo año nosotros nos habíamos comido todos los capítulos americanos y fue directamente argentino, que fue también un cañón. Así que, no, fue todo maravilloso. Y fue magia. Para mí, Casados con hijos, fue magia. Cuando nosotros nos preguntaban, porque obviamente era una época donde los ratings eran de 30 puntos, ¿no? Entonces, Guillermo y yo juntos se suponía que teníamos que hacer mucho rating, que lo hicimos mucho tiempo, de hecho, pero después con estos cambios de horario el programa se fue. Y entonces, parecía como con 17 puntos parecía un fracaso, pero no había sido un fracaso. Y yo me acuerdo que lo defendíamos siempre con Guille, cuando nos ponían un micrófono. Y decían, nosotros decíamos, está buenísimo lo que estamos haciendo. Nosotros sabíamos que estaba bueno, que tenía que funcionar. ¿Es verdad? ¿No, no, Guille? Y lo que sí después, lo más gracioso para mí, que fue que los dos, en realidad todos, pero nosotros dos sobre todo, dijimos, bueno, hasta acá, porque son muy fuertes los personajes y no nos vamos a quedar a vivir. ¿Te acordás de eso? Dijimos, no, ya está bien, todos tenemos carreras que queremos hacer otras cosas, soltemos. Fueron dos años de mucho éxito, hasta acá, 17 años repetidos. ¡Ay, genial! Y después te da miedo, les va a dar, porque va a aprender mucho lo que digan en el escenario, en el público. Te da como cosa de decir, me voy a enganchar con la risa y me voy a engolosinar más. Bueno, eso es lo que todavía no... No se sabe, bueno, estamos hablando del tema del tiempo y el director lo lleva. ¿Los vas a tener muy cortitos, Guille, vos? ¿Cómo va a ser? No. ¿Tranco? No se ríe. No, porque además esta león está tan bien armado de tal manera que es chiste, remate, pie, chiste, chiste, va, que viene, que va, que la verdad es que es un engranaje que si le das un tiempo más de lo que no tenía que darle, capaz que se cae, pero bueno, también con la respuesta de la gente va a ser. No va a ser poco porque hablamos de duración, hablamos de la rebarba, que uno empieza a regresar y empieza a sentir y empiezas a agregar y agregar, y al golpe la hora te dura una hora cincuenta y si haces ya dos funciones, bueno, quedas muerto y el día que hagamos tres porque hay funciones que vamos a hacer tres funciones, los sábados, por ejemplo, por lo menos las primeras funciones digamos que van a ser vamos a ver si no nos caemos a pedazos después para que sea una cantidad de funciones determinada. Entonces dijimos que sea un tiempo razonable. lo grito. Dice dos programas de televisión en el teatro. Uno fue hace muchísimos años de Carnes Somos y otro fue Brigadier. Y yo recuerdo que yo recuerdo que era una cancha de fútbol. No se escucha y te imaginás cazar hace diez veces más que los que acabamos de mencionar. Hay que estar preparados y también preparados para no quebrarnos porque una devolución de tanto amor te voltea. Sí, olvídate. Va a ser... Yo creo que vamos a tener que salir con un micro por las calles, Guille, lo amerita. Lo amerita. Te quiero mucho, Guille. Creo que tanto Darío como yo somos muy felices de trabajar con vos, de poder hacer esto nuevamente juntos. Muchísimas gracias por estos minutos que nos diste y nos vemos mañana en el ensayo. ¡Pau, Guille! ¡Bravo, papi! ¡Bravo, papi! ¡A comerla, por favor! ¡A comerla! ¡Chau, Guille, gracias! ¿Ya se dieron cuenta como elenco que ya es brillante lo que van a hacer? Bueno, no sé si brillante, pero... No, pero que es muy gracioso ya les digo que sí. Que es muy gracioso ya les digo que sí. El producto televisivo es muy bueno, de verdad. Es muy bueno. Es una comedia... Suponete que no existiera como producto televisivo. Es una comedia que te vas a ver desde que te sentás hasta que te vas. Muy argentina. Genial. Muy políticamente incorrecta. Todos los colectivos se van a sentir afectados. Venga, nos esperamos. La van a pasar bien. ¿O no? Te las juegan. Es que nos las juegan. Te las juegan. Pero pasa que también creo que los sargentos desde la tela o desde el teatro da ese mensaje de que pase lo que pase la familia siempre va a estar unida. Claro. Que los hijos tienen cuarenta y pico de años y siguen con los padres. Es genial. Ay, no se fueron de la casa. Estoy adelantando algo. No, no adelantes. Y pará, y tampoco espoilemos pero tenemos una sorpresa con Fatiga. No, no sé lo que... Sorpresón tenemos con Fatiga. Es muy buena. Para el Fatiga Real se murió. Lo atropelló un auto. Fue tapa de paparazzi. No, no. Me llamaron a mí. ¿Te llamaron? Sí. Me llamaron para hacer nota. ¿Qué opinás de la muerte de Fatiga? Yo casi me muero. Se llamaba Lili en una perra. Pero lo más gracioso de la perra era que no se movía. Ay, mira. O sea, se echaba en el sillón. Castió bien. Y quedaba ahí. ¿Y quién le puso Fatiga? Le pusieron Fatiga porque era de... Ahí está la foto. Era prima de Betún, el de... Betún. El de los simuladores. Sí. Ah, mirá. Era prima de los simuladores. Y era muy gracioso porque en realidad trajeron a esta perra que era... que tenía que ser un perro que estaba... Amaestrada. Pero nosotros no sabíamos que estaba amaestrada al nivel de que no se le movía un músculo. Nada. Nunca se rió. Le hacía lo que le pedían. Se echaba así y no se movía y por eso le pusieron Fatiga. Se daban una salchichita. ¿Te lo viste? Una salchichita los que la cuidaban los administradores para que cuando ella haga el recorrido te va hacia la mano que tiene la salchicha. Entonces vos le tenías que dar la salchichita. Y ahí y hacía todo lo que vos querías. Bajaba, subía, desescalada. No es la primera vez que alguien sigue la salchicha. Sí. No, pero qué importante lo que dice de cuando no. Yo le digo... ¿Pero es suficiente? Le ponés la salchichita. A nosotros le hablamos con Dan. Ah, no. ¿Tres funciones? Tres funciones los sábados. O sea, ahí tienen que economizar. Estamos un poco preocupados. No, que tienen que economizar en la encía. Pensá que es un elenco de gente grande, ¿no? Salvo Luisana somos todos gente después de los 40. Yo con tres funciones estoy un toque preocupada. ¿Tres funciones? Porque hoy nos dimos cuenta. Hoy estábamos en el final del ensayo ya muertos y cuando estás cansado te tentás más. Claro. Y ya estábamos re tentados. Ya era una cosa que yo dije la tercera va a ser. Y Darío, ¿a vos qué te pasó todos estos años, digamos? Hiciste un montón de cosas estos años. Pero tenía... ¿Vislumbraba la posibilidad de volver a ser casados? No, ya está. Para nada, para nada, para nada. A mí me pasó que de pronto más allá de que cuando pasó lo de casados yo estaba estudiando en la facultad soy técnico electrónico licenciado en ciencias del ambiente y hacía comerciales, publicidades. No fichas demencia con esto que estás diciendo. Y de pronto se dio... Licenciado... Pará, pará, pará. Dígame licenciado. ¿Cómo no licenciado? Dígame licenciado. ¿Licenciado en qué? En ciencias del ambiente. ¿Qué sería? ¿Qué es esto? Es como... Te la resumo como una especie de abogado del medio ambiente. Vos conocés las normas, vos laburás con un equipo de... No me persiste nunca. Vos laburás con un equipo de trabajo, con un químico, bioquímico, van a hacer un estudio de impacto ambiental a una determinada sede, zona, Conciente un empleo. Hacés una evaluación de impacto ambiental, vos sacás... Hacés el análisis... Pero es mucho trabajo eso. ¿Cuánto tiempo estudiaste? ¿En qué momento pensabas hacer todo ese laburo? No sé, después de uno casado con él y me fui. Nunca ejerciste. No, es más, hice la tesis, todo. No, no. Te amo, pero boludo, años trabajando con más y nunca me enteré. Es eso. Me acuerdo de una de las últimas finales que rendí era química y eran profesores de la Gendarmería Nacional y entro con un compañero, Sebastián Salta, que le mando un abrazo, que es un amigo, a dar el final y resulta que era cholulo este profesor y empezó a hacer todas preguntas de la tele, ¿viste? De la tele. Ta, 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 ta. Bueno, pilato a un ocho y mi compañero estaba al lado, Sebastián, le mando un beso. Me dice, pasa él y empieza a preguntar todo, teoría de la química, y ahí le pone un cuatro. ¡Ay, pobre! Sale y me dice, ¡sos un hijo de tu madre! Hablaste de toda la tele y te puso ocho. Luego le mando un beso a raíz de esos sismos, pero la verdad que no me imaginaba la vuelta para nada. No me lo imaginaba. Igual también un poco a ustedes como familia les cambió la vida todo el vizana con Michael Bublé. Bueno, ahora tus padres están viviendo en Vancouver. Contá a tu papá, por favor. se te fueron los papuchos y las mamuchas. Escucha, y tu viejo que está un poquito odiado con Vancouver, ¿se aburre? El inglés. El inglés. Y de aprender de grande es difícil. El frío también. El frío, ahora están bajo la nieve prácticamente. Hace mucho frío. Mucho frío, navidad muy linda, una navidad blanca. Y sí, ahí es muy blanca. Pero la verdad que, a ver, a mi vieja le encanta. Lo único que tenés que tener cuidado con el tema de los osos, te pueden aparecer un oso. ¿En serio? Sí, te tenés que hacer bolita en el piso. ¿En serio? ¿Bolita en el piso? Bolita en el piso. Son recesiones. para, 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 ¿qué hay que hacer? Bolita en el piso. Pará, recuerde que él es el oso y vos nos mostrás cómo hacer bolita. Hacemos todo bolita, dale. Fíjate la cara. Florencio. Bueno, él es el oso y vos hacés la bolita. Escuchá, cuando vos hacías el Papá Noel, vos decíle cómo lo tiene que hacer. Mira, vos es el oso, vos venís el oso. Y el oso es malo. Mirá, está muerto, chicos. Es Walking Dead. A comerla. Es Walking Dead. Pero pará, ponéle onda. Comprometete con el proyecto. Sos un oso malo. Un oso malo. Hagamos la escena. Sos un oso malo. Es un asesino el oso. ¿Y yo? ¿Y qué hago? Si yo me voy corriendo, si me voy corriendo, el oso me va a agarrar. Por ejemplo, vamos a hacer esta. Yo hago lo que no hay que hacer. Vos seguís, vos seguís. Yo corro. Vos seguís. Vos seguís. Ay, 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 y te come ahí, más fácil. Quiero saber esto. ¿Qué hace el oso ahí? ¿Por qué no te agarra? Porque el oso siente que vos le... Le tenés miedo. Claro, le tenés miedo y ahí te come. O sea, casi. Malísimo. Te pide para... Te perro la vida. No sabe explicar por qué. Y ahí te come. Le dijeron que se tiene que hacer bolita, pero no tiene idea por qué tiene que hacerse bolita. Hay que quedarse quieto. Pero está chequeado... Te quiero... No, de verdad, esto lo quiero decir. Está chequeado que alguien que se hizo bolita no fue comido por el oso. ¿Sobrevivió al oso? Bueno, hay un video dando vuelta en TikTok que hay un oso que... van a unas chicas en un bosque y las chicas se quedan quietas así. Están tomando de boludo. Hay gente en la casa mirando. Se quedan quietas así y el oso se acerca, le huele la patita a la venta y se va. Pero el que está filmando no se le acerca después del oso. No, porque estaba arriba el árbol. Tenía un canazo que no te hace bien. No, ese efecto. Lo del oso, hacete bolita, chicos. Ya saben, hoy aprendimos algo nuevo. Si se encuentran con un oso, se hacen bolita. Ay, Dios. Ahora, ¿ves? ¿Ves que al final aportamos cosas que después dicen que somos que es una mierda? Hoy creamos una expectativa. Hoy, hoy, hoy le aportamos algo a la gente. Háganse bolita, no sean boludos. Háganse bolita. Si te cruzas con la cotorra, ¿qué hay que hacer? No, no, no. Cariño. Primero, para cruzarte con la cotorra tenés que hacer mucho mérito. A la cotorra siempre cariño, chico, no se escape, no huya. No hay que hacer cebolita. Bueno, no, no, no. Bueno, vamos a ver, tiene muchas anécdotas Darío. Obviamente tenemos una ruleta de anécdotas para Darío. A ver, Chino. Ruleta de anécdotas de Darío Lopilato. La primera. Copas de más. ¿Cuándo fue? Nunca me pasó, me pasó hasta que me pasó. Sí, tuve un coma alcohólico. ¿Cuándo? No. Mi hijo, mi chiquito. No es tu casamiento. Mierda, no, ahí pasaron otras cosas. En el casamiento de Luisana en Canadá. Me estás jodiendo. Sí, sí, sí. Guada. Pero él es el hermano de la novia. Sí, pero todos ahí se acostumbrados a tomar con el frío, que esto que el otro. Claro. Yo empecé a tomar... A la par que ellos. ¿Cómo se llama? Martini. Empezaba con el martini. Y de pronto vi una aceituna gigante. Y hubo la aceituna. Uno, dos, tres, cuatro. Después aparece un mexicano, ve, me dice argentino, que no te desaguante. Y me daba unos vasitos así. Unos chupitos te daba. De tequila. Pero tequila bueno, lo tomás como agua, ¿viste? Y así quedan. Y eran como cuatro vasos de tequila y ya está, corté polea. Dicen que terminé. Terminé corriendo a... Dicen. A los primas de May. Al oso. Al oso. Estaba haciendo cebolita. Al oso. El que se hizo bolita fue lo oso. Lo más gracioso. Entonces ya saben, si lo fue te la digo lo pilato, dado vuelta, hágase bolita. Lo más gracioso, vos sabés que, lo más gracioso que yo cuando estaba, no me acuerdo qué es lo que hice. Había también una noviecita de mi cuñado de hace un tiempo atrás. No me digas que perseguiste a la novia a tu cuñado. Creo que la comí. La comí. ¡No! ¡No! Te das cuenta. Un papel. ¿En todo esto qué pasa? Año a año te van contando. No, es que de verdad hay un blackout en un momento. Sí, te juro. Sí, sí hay un blackout. Yo me levanté y tenía... Pero la gente la seguí conociendo igual. No, 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 hay un blackout. Hay un blackout. Tenía el baby doll del... ¿Cómo se llama? Del hospital. Cuando me llevaron al hospital. ¿Cómo el baby doll? El camisolín. El camisolín, eso. El baby doll. El baby doll es genial. ¡Ah, te amo! Es genial, el baby doll. Con la cintita acá no entendía nada. Entonces, ¿qué pasa? Ah, te llevaron al hospital. Sí, terminé. ¿Cómo al cólico? Estaba esto de hacer un lavaje, no sé lo que fue. Luisana, este... Te quería matar. No, al contrario, ella estaba medio mareadita. ¿Ah, ella estaba mareada también? Entonces, ¿qué pasa? La llaman a ella. Nadie hablaba en inglés en su momento en casa. Entonces, la llaman a ella. Que me llevaron en emergencia al hospital. Salgo en silla de ruedas. Estaba tremendo. Mi vieja Salme, Salme, me empuja con la silla de ruedas, me dice... Estaban entregando los souvenirs. Y yo, chiquito, también dale, suvenil. Me pone un souvenir acá entre las gambas. Entro a la ambulancia. Me llevan. Y ya la se entera. Y aparece con una hamburguesa y el vestido de novia. Me estás matando. Golpeando. ¡Devuélvalo a mi hermano! ¡No, no! No, no, no. No, es que tu familia es espectacular. Yo me acuerdo cuando nosotros íbamos casados. Ustedes hacían muchas fiestas de disfraces. Sí, no te ganan. ¡Qué pesado! Yo odio la fiesta de disfraces. Y él te decía, bueno, ahora cumpleaños de mamita, fiesta de disfraces. Cumpleaños de Luisana, fiesta de disfraces. Pero... Me encanta, a mí me encanta. Pará, pará. Por favor, ¿siguen haciendo fiesta de disfraces? Seguimos haciendo disfraces, sí, sí. ¿De qué te disfrazabas vos? Porque había recurrencias en los disfraces. Había un muy surtidito. Porque pegabas, pegaba el personaje. No, pero toda la familia. Todo disfrazado. En serio, no, no. ¿De qué fue la idea de arrancar con fiesta de disfraces? Este, no, fue la locura esta a mí, creo que a mí. Bien pensado. Porque como cumple el 29 de enero, me pasó esta cosa de por ahí, eras chiquito y todos de vacaciones, te venían ahí al cumpleaños. Nadie venía al cumpleaños. Y yo dije, bueno, cuando empecé a festejar, me venía muy triste esta historia, ¿verdad? Cuando empecé a festejar, dije, no, fiesta de disfraces. Ay, qué pesado. Y empecé ahí, y bueno, Luisana Seco, pues, y empezaron en todo. Y siempre disfraces. ¿Y qué disfraces tuviste? De todo. De bolita, de bolita. De todo, de todo. De boxeador, de pirata, del Caribe, de todo. Muy bueno. La verdad es lo que pegaba en el momento. No, mirá, 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 mirá. Por favor, te pido la familia. Ay, está de cebra esta. No, no. Ah, encima son todos divinos, se disfrazan todos. No, 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 por favor, te pido. El que no va disfrazado no entra. Pará, tu mamá de, me estoy por morir, tu mamá de payaso. Payasina, sí, hermoso, divino. No, no, mirá, te de cebra. De cebra, sí, un calor. Tu hermana, tu hermana, ¿está ya también con ustedes? Está ya, se fueron a la llama, me están esperando ahora para las navidades. Es nutricionista. Nutricionista, muy bueno. Pero ella ya se fue a Vancouver, ¿se quedó en Vancouver o...? No, se fue para las fiestas y le gusta, está bueno, está bueno. La verdad que lo que pasa es que también encontramos una familia, mi cuñado, que es muy tana. Claro. Y nosotros somos tanos también, argentinos tanos. Pero esta cosa que te identificamos... ¿Y tu papá cómo se comunica con la familia? Es cuando puede. Ay, no. Usa el teléfono. Cuando puede. El translator. ¿Translator? Sí, no, hace de todo, pobrecito. Pobre. Lo banco y lo extraño, muy amigos míos, jugamos a la pelota. Sí, la última vez nos encontramos, nosotros nos encontramos en River siempre. Sí. Cuando salimos campeones. Ah, mirá. El año pasado fue, sí, el año pasado. Estabas vos con tus sobrinos. Le mandamos un mensaje a Guilla. Le mandamos un mensaje a Guilla porque era contra Racing. Le mandamos ahí, papucho, papucho, acá estábamos. Ay, no. O sea que la final, tus viejos la vivieron el domingo allá. Allá todos. Sí, sí, sí. Escuchame, ¿la hinchada te cantó a vos? Sí, ¿cómo sabés? Contame eso. Pero ahí me di cuenta que había pasado la pantalla, esta cosa de que uno no entiende. Si bien hasta el momento uno era publicidades, talleres de teatro, escuelas de teatro, picando acá, vos, lo que va, que viene, una tarde me encuentro en el estadio de River Play cuando había, que venían todas las tribunas, ¿viste? Estaba la visitante y la local y cuando te decían que se tenía que ir primero la visitante y vos te quedabas en la tribuna esperando que se vaya toda la gente. En ese momento me enfoca la cámara del estadio y aparezco en el estadio ahí y se empiezan a cantar todos. Y a raíz de eso empiezan papucho, papucho. Me mueve, qué divertido. Entendí que habíamos pasado algo, algo. Pero Lu es de River, no. Hinchas de River. Lu es de River también. Pues somos Lu hincha de River, él hincha de River, yo hincha de River y Marcelo de Bellis hincha de River. Está rodeado. Claro, somos todo de River el casado con ellos. Me metí la pata cuando tuvieron la primer final con Racing. ¿Viste que le tocaba jugar River Racing hace poquito? Sí, sí. La primer final. Sí, sí, sí. Que si, bueno, nada, que estuvieron a punto caramelo. Sí. Pero qué pasa, yo lo llamo a Guillermo, le digo, chegui, llevamos, ¿eh? Soy de River, pero somos, en este caso, todo de Racing. Vamos, vamos. River le mete dos. ¿Vos te acordás? Ya te dejó el penal armado. Les cagamos el campeonato. Les cagamos el campeonato. Dios mío. No, no, claro, si se los cagamos. No, no, claro, si se los cagamos. Y un bublero tiene chance de ser otro. Él es, sí, él es, es muy loco. Él es, eh, por la familia hincha de River. Lo llevamos a la cancha, el Mónico Gallardo, en su momento le dio la remera, estaba Donofio también. Yo hice todo un circo para que se haga de River, del todo, viste, de raíz. Va al programa de Susana Jiménez y no hay que le dice, le pregunta, ¿de qué güero sos? Y le dice, no, mirá, yo tengo un amigo que es de Boca, fui a la bombonera. La bombonera tiembla, divina, mi familia es de River, pero yo soy de San Lorenzo. No. Pero, ¿por qué? Pero, ¿por qué? No, por justamente un amigo común que tenemos. Por vivo. Pero es genial. Es genial. Me está matando. Claro, claro. Bueno, tenemos otra más, a ver otra anécdota más. Segunda anécdota de Darío Lopilán. Decime, papucho. No me digas. Es picante. No me digas. Nosotros no somos nada picantes, así que va a ser muy... Ay, ya entendí. ¿Te la pidieron? Sí. Decime, papucho. Pero bueno, dale, a ver si pasa, pasa. A comerla. Es si no se entona, si no se entona, no pasa nada. Ya es tarde igual. Hace un tiempo atrás estaba, bueno, estas cosas que te piden en la calle, papucho, mamucha. Claro, qué pesados que son. Me decís cafecito y no, se... No. Ay, me digo, no. Te piden que les diga. Pará, cuando yo pido un cafecito en un bar, no me dicen, eh. Y yo digo, pero yo no lo digo, mi mamucha lo dice. Mamucha. ¿Qué te pasa a vos cuando pedís un cafecito en un bar? No va, no va, no va. No va. Ahí fue un tema, estaba saliendo una señorita y estábamos pasando un momento muy lindo. Nos conocíamos hace pocas semanas y de pronto, en un momento indicado en que estamos haciendo una situación, me encuentro cercano al tercer tipo, me dice, decime, papucho. ¿Qué? No, no. A ella. Y te hiciste bolita. Yo le digo, no. Bueno, decime, papucha. Le digo, no. Y bueno, me perdió. No, olvidá. ¿Perdió? No, olvidá. Te vas a dar un beso. Me perdió, me perdió, divina. Espero que no lo esté escuchando. No, no, pero se murió. Mándale un beso. No, pero se muere y te lo entierran, así. Terrible. No, no, decime, papucho. Ya está, nunca más. No, no, claro. No lo revertís. Era una chica. ¿Eh? Sí, claro, no, después le dijo, se ve que le calentaba. Bueno, decime, mamucha, dijo, se corrigió. Guarda. ¿Qué cosa? No, no, pero es tremendo eso. Increíble. Un poco cuando la gente es tan cholula, te la baja. Está saliendo con alguien que es mucho... Cuando te esnovean también, cuando te dicen, no, pero vos, no, yo no veo tele. Después te dicen el nombre del personaje. Sí, sí, sí. No, no, saben todo. Creo que son los que más saben, me ha pasado. Sí, sí, los que te dicen no veo tele. Me ha pasado. Y te dicen, la verdad, ya hace 17 años una vez. ¿Qué pasa? Yo lo digo eso. Total. ¿Lo decís? ¿Qué pasa? 17 años sin tele, padre. Claro, es genial. Y sabían todo de vos, viste, vos decís, ah. Claro, mirá vos. El no veo tele es... No, el no veo tele es hermoso. Sí, es hermoso. Y la tele está desapareciendo y todo el mundo desesperado por esta tele, es espectacular. Vamos a ver otra anécdota, a ver. La anécdota es de Darío Lopilar, que viene la tercera. Y ahora... Te quedás afuera, Darío. Uy, te quedás afuera, ¿qué fue eso? Uy, bueno, pará, sí, una de las momentos que me quedé afuera. ¿De dónde? De la sala de parto de mi hermana. No. No, pero querías, pretendías entrarte. ¿Cuál de todos los hijos? ¿Cuatro tienes? Sí, era el primero, no, Anoita. Era el primero. Ah, quería estar con ella. Sí, quería estar con ella, con él. Y bueno, pero igualmente fue un momento muy lindo. Me dice, vos te quedás afuera, vos estás en tuque, vos vas a entrar acá, vos estás abierta de gama y vos estás acá. Entonces me sacaron, me sacaron y te echaron. Ustedes son una familia muy unida. No, muy unida. Demasiado unida. Estaba pensando si mi hermano Pablo hubiese... No, 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 ellos no entendían eso. Yo pensaba que yo sí hubiese ido a... Son de otro planeta, son de otro planeta. No sé lo que es la mamá. Sale mi cuñado con Noah y lo primero que hace ahí es donde yo pierdo el temor de agarrar un bebé. Porque hasta el momento a mí me pasaba que me daba cosa agarrar el bebé. Y yo lo sentía como que se me iban a caer. Y ahí pierdo el temor, me lo da, me dice, no, 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 no. Y me lo tira, lo agarré. Lo mire a los ojitos y nunca más le solté. Ay, mi amor. ¿Tenés una linda relación con él? Con Noah sí, sí, la verdad que era mejor. Con Noah, con Elías, con Vida, con Benicio. ¿Imaginabas que tu hermano iba a tener tantos hijos? No, para nada. No. Nadie, o sea, nosotros la conocemos a Lu, es muy chica. Claro, yo te tendría que hacer la pregunta a vos, ¿te imaginabas? No, ni en pedo. No, o sea, imaginé que sí, que iba a formar una familia. Porque vivimos hasta los noviazgos todos. Sí, hemos vivido todos los noviazgos, las decepciones. Todo. Pero sin entrar en detalles, no me imaginé nunca. Primero que, a ver, le cambió mucho la vida con la persona de la que se enamoró, una mega estrella mundial. El otro día estábamos en el ensayo y ella estaba fingiendo demencia con una cancha de hockey atrás. Entonces Guillermo le dice a la hija, pame, Luzana, ¿esa es tu casa? Sí, le dice ella, la mamá, porque tiene la inocencia a tu hermana todavía. Bueno, a este año y medio... Sí, es la cancha de hockey que tenemos en casa. ¿Sabés lo que es la cancha de hockey? No, claro. Este año y medio que, bueno, yo la pandemia la pasé los tres meses acá, la estricta, por un temita de salud. Yo fui de un avión a Canadá con mis viejos y ahí la verdad que mi vieja se tenía que tratar de algo y acá en su momento lo que pasó es que el miedo paraliza y en un momento no sé si les pasó que no te dejaban hacer un estudio, no podías hacer esto, no podías salir de tu casa. Sí, sí, sí. Bueno, en ese momento partimos de avión hasta allá. Bueno, me quedé, iba a ser tres meses, cuatro meses. Al final me termino quedando un año y medio y yo vivía situaciones de estas locas todo el tiempo. Una noche cae a comer polanca. No, claro. Polanca con nosotros, comiendo. Y otra mañana me levanto y me dice mi cuñado que estaba hablando con un amigo de él, era Ed Sheeran, y hablando con él. Claro, no, pero es que es una estrella mundial. Con la Mujer Maravilla. ¡Oh, esa es como está! ¿Vos tomás conciencia? ¿Vos tomás conciencia? ¿No es Gadot? Sí. No, pero que es amiga de... Porque es amiga y... Sí, es amiga. ¿Pero vos tomás conciencia o ya es tu cuñado, ya es Michael? ¿Cómo le decís? Para mí es mi cuñado, mi cuñado. No tiene ni conciencia. ¿Miguel? No, no tenés. ¿Vale Miguel? No, pero es... Es... Claro, a ver, yo después de los dos años... Es Francinatra, él. Total. Estaban dos años saliendo con Lou y para mí yo no sabía que era un artista, nada. A ver, pensaba que tenía como una bandita. ¡Adriana! No, pero verdad, muy conocida de ella. Solo que no veo tele. Muy conocida, nada, nada, nada. Creo que la primera vez que digo, apa, mirá lo que es, fue en las vidas. A Barbara la conociste. Barbara? Esa es que quería decirse... Porque ellos grabaron mucho. No, 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 es Barbara, no, es Barbara. Ay, es Barbara. Barbara. Es Barbara Streisand. Yo soy muy fanático y yo estuve pensando mucho tiempo en mi pasaje en este programa y en el momento de que vos ibas a ser con Casados Cónicos. Ay, qué plomo, Dios mío. Casados Cónicos, estuve pensando... Hacete bolita. No, 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 no. Hacé de oso, por favor, Darío. Tuve un momento para... No, tuve un momento... Yo estaba, tuve pensando todo el tiempo... Mira que ahora ya quedó, ¿eh? Ya quedó, hacé de bolita. Tuve un momento que yo pensé todo el tiempo que vos ibas a hacer temporada en Casados Cónicos y yo dije, seguramente me van a mandar a cubrirlo. Entonces yo dije, bueno, entonces yo, porque yo tengo un sueño que es conocer a Barbara Streisand. Sí. Y Michael Bublé grabó con Mario. Entonces yo dije, seguramente me lo van a presentar. Así que yo te pido... Genio. ...que cuando yo vaya, me lo presente. Lo último que haría... Yo le voy a decir a Barbara, si te voy a llegar, que se haga bolita. ¿Por qué? ¡Bárbara! ¡Bolita! Es mi sueño conocerla. No, lo que es, es realmente yo lo fui a ver al Gran Rex cuando todavía no era novio de tu hermana. Yo me quedé con la boca abierta, no podía creer el artista que es en el escenario. Ah, es increíble. Es una vez, si no lo vieron nunca tienen que verlo alguna vez porque es una cosa increíble lo que hace. Es gracioso, primero tiene un humor infernal, es graciosísimo, pero además esa voz, cómo maneja a los músicos, me voló la cabeza, me voló la cabeza. Y después cuando, ahora lo curtimos, que viene, que se yo, es como, es una más. A la primera reunión de casados vino, ¿te acuerdas? Sí. ¿El castellano ya lo habla perfecto o...? No habla castellano igual. ¿Cómo se relaciona con tu papá? Este, tira, es más te digo... No habla castellano y lo habla inglés. Tira, no guarda, tira palabras en castellano. Tira palabras, tira, sí, sí. Pero tu hermana habla mucho más fluido, tu hermana habla re bien inglés. O sea, tu hermana tiene que ser interlocutora, ¿entendés? Luisana al principio viste le costaba, pero ahora es una nativa más, parece. No, no, es una genia como habla. Te enseñaste todas las malas palabras. Todas las podés presentar. ¿A quién, a Bárbara? A Luisana. A Luisana, sí, yo después te la voy a presentar. Bueno, ya seguimos, ya seguimos, está muy gracioso. Les cuento, le iba joyas, compra tus objetos de valor si tenés oro, joyas, brillantes, relojes o antigüedades. No dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes, 2819, pagan hasta 25.000 pesos el gramo de oro. Así es, Flor, le iba joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Le iba joyas es su joyero de confianza. Alajas, brillantes, relojes y mucho más. Le iba joyas. LPA, 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 LPA. Protección antitranspirante o cuidado de la piel, ambas. Nuevo antitranspirante DAV, con un cuarto de crema humectante, ahora enriquecido con óleo de origen natural, que ayuda a restaurar los nutrientes de la piel. DAV, 48 horas de protección sin dañar tu piel. Te traigo la noticia de un nuevo hallazgo que va a cambiar visiblemente tu cara. Nuestro reloj biológico en la piel no es uno, en realidad son muchos, y el del área de los ojos pareciera correr más rápido. Cicatricure desarrolló Eye Cream for Face, la primera crema de ojos que también podés usar en todo tu rostro, mejorando siete signos de la edad. Detené cómo se ve el paso del tiempo en tu piel con Eye Cream for Face. Cicatricure, el hallazgo científico que puede cambiar visiblemente la edad de tu piel. Tony, ¿sabías que el bueno de Papá Noel tiene una nariz roja? La bolsa con los regalos pesa como mil kilos. Emma, ¿sabías que la voz de Papá Noel se puede escuchar desde lejos? ¡No! El dato más lindo, Papá Noel vuelve a Unicenter. Vení a visitarlo. Unicenter. María, tiene 45 años y su pasión por el baile la llevó a retomar danzas clásicas. Quiere lograr 12 giros seguidos. Su especialista le recomendó X-Ray Colágeno en Polvo. El colágeno es parte integral del cartílago que ayuda a mantener las articulaciones sanas y en movimiento. Nuevo X-Ray Colágeno, que además te aporta coenzima Q10. Vitamina C, B12 y Zil. Nuevo X-Ray Colágeno. Es libertad de movimiento. Te levantás a las 7 y media como siempre. Te lavas los dientes, suena la pava, te pones la corbata, saltan las tostadas, tomás tu café, agarrás el saco, le decís a tu esposa. ¿Un cajón a los chicos? Y si yo no laburo, ¿quién paga las cuentas en esta casa? Me damos. Último momento. Choque de planetas. Los invasores están llegando con el resumen de noticias más delirante de la TV. 2 de Enero. América. Siempre con vos. La nueva receta edición limitada de Danet Marroc tiene un sabor tan increíble que te dan. Quizás. Y no pensás en nada más. Ni siquiera en que te dejaron justo antes de que le des el regalo. Proba la nueva edición limitada de Danet Marroc. Estás para algo dulce. Estás para un Danet. Ahora en PAMI tenés la libertad de elegir a tu médico especialista y tu centro de diagnóstico. Consultá la nueva cartilla médica y conseguí tus turnos más rápido. Cardiología, traumatología, diagnóstico por imágenes y más de 30 especialidades. Elegirme hace 10. PAMI. La libertad de elegir. Primero la gente. Argentina Presidencia. En Enero. Llega Nico Magalde. América. Siempre con vos. Cuando tenés un equipazo, todo es posible. Felicitaciones, argentinos. Somos los número uno. Salud, campeones. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Manaos! Manaos es mundial. En Arcor sabemos que nuestros productos te pueden dar alegría. Te pueden dar ansiedad. Te pueden dar bronca y satisfacción. Ganas de juntarte. Te puede dar un montón de cosas, pero nunca te puede dar lo mismo. Por eso en Arcor trabajamos con pasión, cuidando y seleccionando detalladamente cada producto. Para vos y toda tu familia. Porque para Arcor no da lo mismo. Cuando comes un yogur, la serenísima clásico con frutillas. Estás haciendo mucho más que eso. Estás ayudando al desarrollo de pequeños productores de Chaco y de la región. Guardianes del origen de un sabor bien nuestro. Tan nuestro como los doraznos de Mendoza y los arándanos de Entre Ríos. La serenísima clásico con frutas regionales. Yogures con acento argentino. En este mundial te dejaste la piel. Te dejaste la piel en cada grito, en cada llanto, cada alegría. Y aunque en los partidos te hayan salido arrugas, nunca arrugaste. Jamás. Teatricán lo sabe y por eso todas las hinchas de la Argentina tenemos un 25% de descuento en toda su línea de cremas. Para reducir en 4 semanas las arrugas de 36 años de espera. Además de pasión, tu cara va a reflejar más belleza y juventud. Teatrical. Recarga 700 pesos en tu personal prepago y tenés por 30 días 2 gigas, uno para navegar, otro para redes y videos y ahora noches libres, más llamadas y limitadas y WhatsApp gratis. Ahora sí. Conectate con las stories de tus amigos desde el Bondi. Conectate con personal prepago. Pedí tu chip. Personal. Si no sabés qué regalar, regalate esta promo en Navidad. Del 21 al 24 de Diciembre disfruta de los mejores beneficios. Porque en los locales adheridos de Unicenter, Palmas de Pilar y Plaza Oeste, tenés un 20% de reintegro con tus tarjetas de crédito Visa o Mastercard BBVA. Y además hay 3 cuotas sin interés y un 10% de reintegro adicional si cobras tu sueldo en BBVA. Tus shoppings favoritos te esperan. Los beneficios también. Costo financiero total efectivo anual 0%. Hay dolores que no sabemos de dónde vienen. No, me tiró, no puedo más, vamos en Bondi. Los famosos no viajan en Bondi. Bueno, los famosos tampoco empujan auto. Lo que sí sabemos es con qué se vamos. La Flex Plus alivia rápidamente los dolores de todos los días. Tu pelo está expuesto a diferentes factores que lo dañan. Descubrí el nuevo Cedal con colágeno y vitamina C, que regenera las fibras debilitadas de tu pelo y le devuelven la luminosidad. Viví tu pelo regenerado y luminoso como nunca antes con el nuevo Cedal Colágeno y Vitamina C. ¿Viste que podemos estar todos del mismo lado? Del lado de Argentina. Unidos con trabajo y pasión, somos imparables. Gracias Selección. América. Siempre con vos. Llega a Zona Oeste, Pasión Bailable, a Virrey del Pino. Andas en vivo, artistas invitados, muy buena coctelería y muchas sorpresas. Preparate para los sábados en Pasión Bailable. Así es Flor, Pasión Bailable está ubicado en Avenida Juan Manuel de Rosas al 20.100. En Virrey del Pino, mirá. Querías cumbia, tomá. Y este es el sabor de la cumbia. Bueno, estás haciendo un programa, estás conduciendo un programa en Canal 9. Estamos de conductores ahora. Sí, 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 una bendición de Dios. Muy lindo. Me tiré la pileta. Quizás en ese momento, yo fue el año pasado, mitad de año, que tuve varias propuestas para conducir. Y esta fue una, no tenía ficción, no tenía propuestas de ficción, solamente eran cuatro para conducir. Qué bien. Y esta fue la que más me vi más identificado, es flechazo. Le tengo que dar las gracias a los directivos a Canal 9. Le damos las gracias a Canal 9 que te dejó venir. Gracias por dejarme venir, igualmente se entendieron perfectamente, estuvo a mucha, tenés que ir. Es más, me alentaron a venir. Muy bien. Así que les mando un beso con la productora Gapow también. Y la verdad que sí, es este programa de citas que estaba faltando. Es esta cosa de que uno pueda venir y tener la oportunidad de buscar el amor y llevarse plata, ¿no? Obviamente. Tres chicos, tres hijas vienen a participar y te van contando. A mí me involucro con las historias y quizás está el Darío metiéndose y dando consejos de lo que uno medianamente vivió. Y es difícil. Tenés experiencia, papi. ¿Cómo no vas a dar consejos? Bueno, los esperamos a partir del 5 de enero en Casados. Vamos. Los esperamos. Va a ser una fiesta, no se la pueden perder. ¿Por dónde sacamos las entradas? Tiquetec. Tiquetec. Hay entradas. Estamos agregando funciones. Obviamente vamos a hacer 102 funciones por semana. Así que van a poder. ¿Para hacer tres el sábado? Hacemos de martes a domingo. Eso. Martes 1, miércoles 1, jueves 2, viernes 2, sábado 3, domingo 2. Y después, mi amor, me hago bolita. Y me muero. Claro. ¿Agradezcan? Una locura. No, no, no. Agradezcan. Así que bueno. ¿Y cuándo vas a ser papá entonces, Darío? No, falta, falta. Yo tengo 27 años. Claro. Le vamos a encajar un punto. Te quiero. Te quiero, mi amor. Gracias, enorme. Que tengas buen viaje. Nos vemos a la vuelta. Nos vemos un rato. En 5 días nos vemos de nuevo. Bueno, ah, para, te doy vino. No creo que chupes. Él no. Estás en recuperación. Bueno, gracias a la gente del cansado vino de Boutique San Juanina del Valle de Sonda, San Juan, por el excelente vino para nuestro invitado. Te quiero tanto. Un pendejo. Muchas gracias. Que no sos tan pendejo, pero parece un pendejo. Saludos, te saludo acá. Te amo, te amo. Vení. Placer en la hora. ¡Bravo, Dario! ¡Feliz Navidad! Pasala hermosa en Vancouver y trae a tu hermana, por favor, que no lo aguantamos más. La voy a traer a los mejores. Gracias a la gente de Empanadas Mi Gusta para acompañarnos por ahí en las Empanadas Mi Gusta, que están empanadas de verdad. Ya seguimos, ya seguimos. Vamos a un corte y ya venimos. Estas fiestas, cocina tu Vitteltoné con el sabor irresistible de Hellman's. Hellman's, el sabor irresistible de las fiestas. ¿Son inevitables las cicatrices? ¿Es mala una cicatriz que te salvó la vida? ¿O esa cicatriz que te dio personalidad? Toda cicatriz tiene dos partes. En Cicatricure entendimos que desvanecerlas de la piel parece ser la más fácil. Superar lo que te marca en este camino llamado vida es lo difícil. En eso llevamos 20 años acompañándote. Y es solo el principio. Cicatricure. Me gusta verme y sentirme bien. Por eso elijo Metabolic Max, que potencia mis movimientos y me ayuda a moderar las porciones. Su exclusiva fórmula contribuye a acelerar la quema de grasas, disminuir el apetito y bajar de peso. Metabolic Max, la alegría de verte bien. El resumen de tu tarjeta Sencosud no es solamente un resumen de gastos. Porque Agencia de Turismo S.A. no alcanza para hablar de la sorpresa más grande de Navidad. ¡Sorpresa! Porque en resumen, lo importante es lo que vivís. Tarjeta Sencosud. Bienvenido a nuestro mundo. Cuando hay fiebre o dolor, además de sana sana, yo recomiendo Ibupirac Suspensión 2% porque baja la fiebre, alivia el dolor y reduce la inflamación. Ibupirac. Recomendado por pediatras y elegido por mamás. ¡Gracias! ¡Gracias! No más a la Dixie Edición Limitada Sabor Barbacoa. Con solo abrirlas, se te hace salsa la boca. Último momento. Choque de planetas. Los invasores están llegando con el resumen de noticias más delirante de la TV. 2 de Enero. América. Siempre con vos. Antes de que empiece el Mundial, los jugadores se pusieron una cinta roja. Para la suerte. Para el mal de ojo. Para anular la mufa. Una cinta roja como el logo de Schneider. Sponsor oficial desde que Argentina empezó a ganar. ¿Coincidencia? No lo creemos. No sabemos si fue el cambio de sponsor, las pulseras, el apoyo incondicional de la gente. Pero lo logramos. Anulamos Mufa. Somos Schneider. Somos sponsor oficial de la selección argentina. Somos campeones del mundo. Cuando se juntan lo rico y lo divertido, nacen las rellenas Bagley. Con la familia de rellenas Bagley, rellena tu mundo de diversión. Llegó Revir Regeneración Profunda. Para reparar tu pelo dañado. Un balance ideal entre ciencia y naturaleza. Con aminoácidos de baobab. Árbol de la vida de Madagascar con alto poder regenerador. Una fórmula capilar que repara hasta los daños más extremos y recupera la fibra. Para un pelo cuatro veces más resistente y con menos caída. Para muchas, una nueva solución para cuidar su pelo. Nuevo Revir Regeneración Profunda. Con aminoácidos de baobab. Balance ideal entre ciencia y naturaleza. Conseguirlo en Perfumerías Pigmento. Hoy hablaremos de una pregunta que todos los padres escuchan alguna vez. ¿De dónde vienen los bebés? Todos los niños merecen saber la verdad. Y los padres deben contestar sus dudas con toda naturalidad. ¡Vamos, Control! Cuentan con vos para pasar por esta situación incómoda. Pero no te preocupes. Estas te darán más energía hasta el siguiente capítulo de Mitos y Verdades. ¡Más aparatos me necesitan! Y ahora, todo sobre la pubertad. La ciencia siempre busca nuevas respuestas. Llegó Curflex CBD, una crema con canabidión. Con salicilato de metilo, árnica y mentol. Con efecto frío-calor que ayuda a conectar tu cuerpo con el movimiento. Seguí haciendo lo que disfrutás. En la realidad virtual, todo es posible. En la realidad real, también. Podés darte un permitido sin que cuente como permitido. Lo mejor que una marca Bajas Calorías puede hacer es ser tan rica que no se note que es Bajas Calorías. BC. Si es Bajas Calorías, que no se note. En este Mundial te dejaste la piel. Te dejaste la piel en cada grito, en cada llanto, cada alegría. Y aunque en los partidos te hayan salido arrugas, nunca arrugaste. Jamás. Teatrical lo sabe y por eso, todas las hinchas de la Argentina tenemos un 25% de descuento en toda su línea de cremas. Para reducir en cuatro semanas las arrugas de 36 años de espera. Además de pasión, tu cara va a reflejar más belleza y juventud. Teatrical. ¿Son de vacaciones? ¿Conseguieron niñera? No. Se enteraron que Personal les duplica la velocidad de Internet en su casa sin costo y automáticamente. Al fin una para los que ya somos clientes. Personal. Conexión total. Dale, 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 dale. Duele, duele, duele. Gol, gol, gol. ¿Qué haces? Para revisar el bar, no pasa nada. Andá a revisar el botiquín. Traeme una Buscapina, hermano. Al estrés de los penales. ¿A quién meterán la lista? Yo te digo la lista. Pompadas, cólicos, dolor. En el Mundial, tu panza sufre más que vos. Cuídale con Buscapina. El especialista en cuidar tu panza en el Mundial y siempre. Vos ves a Pampita. Pero yo veo a mi mamá. Vos ves una diosa. Yo veo una genia. Vos ves una modelo. Yo veo un modelo a seguir. Mamá puede hacer varias cosas a la vez. Como la Fedril, que calma, alivia y protege. Nuevo la Fedril, con el activo número uno para aliviar el ardor y la picazón. Y además su textura es muy liviana y se absorbe súper bien. Paga menos por más producto. La Fedril, avalado por dermatólogos pediatras. Vos ves a la 10 edición limitada, sabor barbacoa. Con solo abrirlas, se te hace salsa la boca. Yogurísimo bebible es mucho más que un bebido. Con promióticos naturales y sin conservantes, colorentes artificiales del J-MAF. Riquísimo. Yogurísimo. Un superalimento único. ¿Pelo reparado desde el primer uso? Demóstralo. Nuevo Elvib Reparación Total 5. ¿Qué hay detrás del nuevo Elvib? Una tecnología exclusiva con queratín XS. Reparación inteligente que detecta y repara las zonas dañadas. 91% menos quiebre. Nuevo Elvib Reparación Total 5. Nadie repara como el nuevo Elvib. Lo valemos. Si no sabés qué regalar, regalate esta promo en Navidad. Del 21 al 24 de Diciembre, disfruta de los mejores beneficios. Porque en los locales adheridos de Unicenter, Palmas de Pilar y Plaza Oeste, tenés un 20% de reintegro con tus tarjetas de crédito Visa o Mastercard BBVA. Y además, hay tres cuotas sin interés y un 10% de reintegro adicional si cobras tu sueldo en BBVA. Tus shoppings favoritos te esperan. Los beneficios también. Costo financiero total efectivo anual 0%. Sos auténtica en tu estilo y sabés cómo expresarlo. Las nuevas colecciones 13M son para vos. Crea el look que deseas con tratamientos y productos de styling inspirados en lo mejor del salón. Combinalos como quieras y potencia tu estilo con calidad profesional. 13M. ¿Viste que podemos estar todos del mismo lado? Del lado de Argentina. Unidos con trabajo y pasión, somos imparables. Gracias Selección. América. Siempre con vos. Pedimos, pero seguimos. Nosotros somos así. Somos así. Bueno, recuerden que a partir del 2 de enero vamos late night. ¡Vamos! 23.30 que es el lugar donde vamos a poder decir caca, culo, pedo. Sin pedir permiso. Pero eso sí, como dicen acá los chicos, no tengan expectativas. Si no tienen expectativas, la van a pasar bien. Seguimos. Y seguimos porque no nos vamos nada. ¡Loco! ¡No nos vamos nada! ¡No nos vamos nada! ¡Qué bien nos saqué la patada! ¡Ya, ya, ya! Gracias.